Hey que trance que paso banda Ahí nos metimos, vamos por Jochi De ese salimos Vale, amonéate todo Vale, ahí tampoco es No hay nada de esto, ¿verdad? No mames, juego Vete a la vierga, en serio ¿Por qué no la agarra de una, wey? Es que pedo Los mayores niveles de trolleo en este No, wey, no mames, está cabrón, wey No, no, wey, no, 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 wey Lo que puede pasar Que va Dime Servimos Dime Ahí está, ¿no? ¡No mames! No hay un puto hongo por ahí, pues, tampoco. ¡No mames, wey! ¡No mames! ¡Sos muy pendejo, wey! ¡Yo estoy troleándome solo, wey! ¡Me ando troleando solo, wey! ¡Al chile, wey! ¡Al chile me ando troleando solo, wey! ¡No mames! ¡Si no quisiera estrella, wey! ¡No me la dabas, wey! Vale, ahí está la estrella. Digo, la pinche esa madre, wey. Yo solo ando troleando en esta pinche partida, wey. ¡Pinito puto hongo, wey! Voy a llevarme una bomba, wey. ¡No chingues, wey! Voy a comerme un chingo de manzanas, wey. Para que yo chique... Me dé un hongo, wey. ¿Es en serio el juego? ¿Es en serio el juego? ¡Me estoy troleando a mí mismo, wey! 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 ¡Vale, vale, wey! ¡Mam be! Vale, vale... ¡Mam be, mam be! ¡Me estoy troleando a mí mismo, wey! ¡Mam be! chingas a tu madre juego aquí hay que esperar el puto hongo y si no me quitan el puto yoshi primero y el hongo desapareció lo necesito de leigo y y y y y y y Chingas a tu madre Juego, es en serio Vámonos No mames Qué pedo conmigo Qué pedo conmigo Neta que me troleo bien cabrón Con el Mario Ese castillo ni me gusta Ya me acordé No, el de arriba Ni ese tampoco me gusta Ay, su pinche madre Ni este me gusta Yo acá ando bien troll ahorita La voy a cagar en putiza Todos van a pensar que estoy bien pendejo La esta sí, pero Pero todos van a pensar que estoy Es que por qué caminas solo No tiene drift esta madre Pero qué pedo, güey Es que yo Yo siento que soy más rápido Que el puto juego, güey Neta que soy más rápido Que todo el puto juego, güey Soy más rápido que el juego Mira, mira Siento que me voy a caer, güey Vamos, vamos Concentrado, güey Güey, ese es el juego cuando se te mete No mames ¡Traspasó esa chingadera, fuego! ¿De cuándo acá la traspasan, güey? ¿De cuándo acá la traspasan, güey? No seas mamón, güey Me está trolleando el puto juego En serio, güey No seas mamón, güey Uy, ya vieron, ya vieron Me está trolleando el juego, güey El chile, güey Como ahorita no la traspasó, güey Sin ninguna esperanza de llegar Con vida hacia allá Oh, pendejo Ahí pegas Pegas hacia abajo Bien Bien, güey Bien, bien, bien Uf ¿No me acuerdas si te hacía algo? Ah, sí Me chicaba la cosa Bien, bien Me chicaba más la cosa Bien, güey Bien, güey No mames Yo dije No voy a jugar hasta Tanto tiempo Uy Ya me aventó un chingo, güey Vamos a guardarlo, güey Vamos a guardarlo, güey No mames No mames, güey Soy un pendejo, güey Ah, en otro no Y creo que sí me quita la capa, güey Creo que sí me quita la capa, güey Tu-tu-tu-tu-tu Ah, no, no me la quitó, güey Vale, vale Vamos allá, vamos allá Vamos al siguiente Lo que se lo tengo que acabar antes del tiempo, ¿no? En este nivel Yo que se pasión Lo tengo que acabar muy rápido Para que me dé el final Lo tengo que acabar rápido, güey Ah, mames Siempre está como turbita, güey Y no agarres a mierda del checkpoint Y no agarres a mierda del checkpoint Me está trolleando el juego ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Che mamada, güey! Tenga tu madre, güey ¡Ah! ¿Ya vieron? Me está troleando el puto juego, pero bien cabrón. La misma pendejada dice ahorita, ¿va? La misma pendejada dice ahorita, ¿va? A ver, aquí. ¡Me, we, we! ¿Yo salté? ¿Yo salté? No juego. A ver, quédate, para allá, ¿pa' dónde vas, vale? Bien. ¡Ah, no me lo diste, ¿por qué no me echó a correr? Te digo que me está troleando el puto juego, pero en serio, we. Por acá, vale, bien, 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 hay que esperar, hay que esperar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, está por fin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más tranquilos! Me falta lo azul, gente. No, sí, we, totalmente, we, pichuco, me estoy troleando, we. Sí, we, totalmente. ¿Vos? Bueno, bueno, hasta aquí vamos a dejar el directo. Doy, gente. No mames. Ahora sí me troleó bastante el capítulo de este madre... En lo que encuentro el azul. Que no me acuerdo dónde está. Bueno, bueno, gente. Hasta aquí vamos a dejar el directo. Doy. ojalá que les haya gustado, yo soy Miel Nam y me despido de aquí, hasta siempre nos vemos, bye